Hola amigos del Twitch, hola a posteriori a los amigos de Youtube Vamos ya a empezar a centrarse en lo que vamos a hacer que era jugar a Karekes Drift, ¿vale? Lo recuerdo Yo he hecho en falta para jugar en directo un juego que tenga la vibra de InforSpeed World O sea, multijugador con mucha peñita, mapa grande Ahora bien, yo tenía mucha ilusión por este juego y digo, hostia, porque es verdad que a Karekes Drift A vosotros, muchos otros, os ha encantado y es un juego que lo veo muy socorriendo Es verdad que como el Drift, un nuevo especialmente loco, pues lo dejé pasar Pero no me ha parecido un mal juego, ni mucho, simplemente que a mí no me llama más la atención Pero en cambio este, por temática, por planteamiento y por todo, digo, me pinta mucho Y aparte, como se ve en PC, ostras, que bien va Pero llega el día del lanzamiento, que ha sido hoy, y me he encontrado de todo Gente que le va mal, gente que ha perdido el refund a los 10 minutos Gente que no soporta que vaya por ir a la voz y parte de los personajes Gente que dice que el manejo es peor que InforSpeed, que eso a mí me dio legítimamente miedo También es verdad que cuesta 20€ la edición deluxe Porque el normal cuesta 17, me parece O sea que, mira, 20€ pues pican, pican Pero tampoco son 50 o 60 de un AAA Ya puedo decir que lo he probado por mi cuenta la primera misión del tutorial Y en mi juego me va bien A nivel de fotogramas y rendimiento, me va bien Así que voy tranquilo Y gráficamente se ve bastante bonito Así que, vamos a empezar aquí desde cero Y vamos a ver cómo se nos desenvolve este Carex Street Aprovecha la oferta de juegos de PC y consola con hasta el 80% de descuento de esta gaming Con el link de afiliado en la descripción de este vídeo Gráficamente está bastante bonito Tío, además yo lo dejo ajustado antes, está en 1080 Ahora mismo vamos a ir agarrando, ¿vale? Se va un poquito de culo, pero es normal O sea, a mí no me importa que haya drift Si me pasa un drift, vale, hay regulinche Sea un drift más o menos natural, ¿no? Entendible De momento, guay Aunque es verdad que los neumáticos están de atrecho No agarra una mierda el coche Mira, aquí tenemos un drifter con un RX-7 Mira, yo estoy yendo de grip aquí de buen rollo, ¿eh? Puedo fácil, mira, mira, fácil, fácil La conducción no me parece del todo mala Es arcade, por supuesto Creo que espero un juego así No espero otra cosa Yo no quiero que un gran turismo Antes de que la gente diga ¡No, es que no! Que no, no, esto es arcade 100% Como tiene que ser Pero mira, de momento guay, ¿eh? ¿Por qué me siento tan tentado a pillarme la pick-up, tío? Hombre, este trasto A mí me pinta mucho con el trasto este, ¿eh? Las cámaras tengo esta que me gusta bastante ¡Guau, cámara interior! Me gusta mucho, ¿eh? Aunque las manos son un poquillo extrañas, ¿no? Son como que el hombre tuvo algún problema Alguna complicación de nacimiento Para hacer las manos, ¿no? Hemos llegado Dale A ver, estamos corriendo contra un Miata Un Civic y un MR2, ¿no? Era eso En este juego hay un montón Pero que un montón de coches Es una locura, tío Lo que no tiene licencia Se la pela todo ¡Eh! Que me como el habito Un Golf MK2, tío Justo detrás De tráfico ¡No, ch! ¡Qué tío más guarro! ¡Toma! ¡Qué tío más guarro! ¡Me ha dado golpes! Un Astra Un Astra ranchera Me encanta ¿No puedo tener ese coche? Tenemos un poquito de popping delante Con las texturas Sé si me estoy dando cuenta Pero tampoco me parece algo especialmente grave Oye, de momento Sin fuerza o derrapa Pero si no, el coche va agarrando, ¿eh? Tiene un giro un poquillo torpe Pero quizás porque es una pick-up De momento, bien, ¿eh? Pues vamos a la siguiente carrera Va, el tirón Un MX-5 verde Con la del London Hicklin Pero son carreras Todo el rato contra uno, ¿no? Yo quiero carreras contra más peñitas Aunque sea contra cuatro Al underground no más wanted Luego verá que cuando el coche derrapa Por inercia O por Por girar fuerte Sí se siente un derrape natural Pero cuando tira de frente a mano Se entra con una dimensión extraña Me quedo sin nitro Pero a este lo pillamos Es un crack Es un crack Es un máquina Es una promesa, ¿eh? Es una promesa Llega muchos años en el club Y es un tío que destaca Es un tío que destaca con la peña Porque es un tío que Que sin duda Tiene una habilidad al volante Que salta a la vista, vaya Salta a la vista Así que le deseamos lo mejor Bueno, más o menos Más o menos Es claro, la cosa es que yo entro Quizás a lo Entro a la curva Quizás derrapando muy tarde Y me voy larguísimo ¿Qué es lo que me pasa? Aquí más o menos Aquí más o menos Está muy guapo el mapa La ciudad, ¿eh? Me gusta mucho La iluminación y tal Me mola Mucho neón Mola, mola Siempre eso mola en cualquier ciudad En cualquier ambiente urbano Antes de Meteros otra prueba Que togan a seguir avanzando Voy a mirar coches Mira, aquí hay un compra-venta Parece, ¿no? Car showroom Vámonos Esto me interesa más Vale, ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Car dealership ¿Me puedo comprar Freelander, por favor? El Civic Un Miatilla Oye, ¡un gato! Y ese gato durmiendo ahí ¿Me puedo llevar el gato, por favor? Chamiata ¿Descapotable o con techo duro? Qué gracioso Hostia Un Firebird, tío Qué guapo Un Eclipse Un Trueno MR2 Hakosuka O este es un M3 Esto es un 240 Con... Ya trae el kit Bueno, sí, trae un kit Pero es muy sutil Puede ser quizá O en plus Un nivel 4 Mucha gente que viste en directo Se ha comprado este 180 Ah, hay varios modelos Está el de calle Y con un kit guapo Parece, ¿no? Ah, este es un premio de un evento Esto es recompensa de un evento Por lo que se ve, ¿no? Un Serie 5 de 39 ranchera Esto está muy guapo, tío ¡Bof! Un Charger Un R32 Igual que en el Lambón Para empezar Un GR86 Esto es un Toyota Crown Qué catálogo más absurdo Me encanta O sea, hay cosas obvias Hay cosas típicas Pero hay una cosa muy extraña Que me puto flipa, ¿eh? Un Evo Este Evo me gusta mucho Ya estaba hablando Un nivel B ¡Oh! Un puto Serie 8 Pero qué puta maravilla, tío Oye, qué pajón de catálogo Si es que me molan casi Todo lo que estoy viendo El Chaser en color verde abuelo Claro Color verde abuelo For the win Venga, me la voy a pillar, va A ver a cuánto ponemos esto Oye, este plan tal cual A mí no me desagrada, ¿eh? Carreterita Un 300ZX cabrio Me gusta el amanecer Es bonito, ¿eh? 180 Quinta Modo eco la quinta Y más encuesta Me voy a dar la vuelta Y mira, este coche parece que es de grip Se quiere portar más o menos bien Ahora aquí un poquito de cruzada Bueno, va Más o menos Si quiero tunear este coche ¿Cómo lo puedo tunear? Si ahora quiero tunear este coche ¿Cómo lo puedo tunear, tío? A ver, ¿dónde está el taller? ¿Dónde coño está la tienda de pintura y piezas estéticas? Styling shop ¡Vamos! ¿Le puedo cambiar hasta las ópticas, tío? Ah, mira Mira, sí La trasera Ah, no, estos son las aletas Para golpes Entiendo que te lo ponen así Luego tú lo puedes pintar como te dé la gana, ¿no? Te lo dan así imprimado Y luego tú lo puedes pintar Está bien pensar, en realidad Oye, pues este me ha gustado, ¿eh? Este me ha gustado No está feo Pero me mola que no Pero me mola más con su aletita, ¿no? Con su peque... Con su colita de pato chiquitita Escapes Hostia, esto que es deprimente, ¿eh? Comparado Este está mejor, la verdad Está mejor Pintura completa, bof Uh, así me gusta, ¿eh? Bastante elegante Le voy a poner este color, va ¡Pum! Accesorios a interior Flipa con esto A ver, a ver qué volantes tenemos Tras aquí una wheel guapa, ¿eh? Tíos, esto vale 20 euros De hecho, vale más de 20 euros Pero la verdad es que hay una oferta bastante buena para ahora mismo, ¿eh? Esto vale 20 euros, tío Pero si me diera poner nada Es que la rosca de aluminio Quizá como mucho Esto es demasiado, tío Así entonces Del acompañante y del copy Mola Está curioso, tío Frenacos Vale Está bien ¿Y las llantas? Esto es neones Neones por todos lados Hostia, la que puede llegar a liar aquí Efecto de escape Qué locura, ¿no? Qué guapo Efecto de luces antiguas Qué guapo ¿Por qué me están las luces? De locos Ahí están Están abajo de todas las llantas Vale, están abajo del todo Y jabón antivuelco Hostia, qué guapo Muy rollito circuito Está guapo, ¿eh? Vale, 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 vale Llantas, va Ah, me recuerdan Podrían ser tranquilamente o en plus Ya que mi estilo es o en plus Estas me gustan como le quedan, ¿eh? Estas me gustan como le quedan Estas me gustan mucho como le quedan, ¿eh? Le voy a poner estas, tío 28.000 pavos Uf, son carillas las llantas, ¿eh? Son carillas, son carillas Pero está guapo como le queda, ¿eh? Puedo pintar La llanta La parte de dentro La parte de fuera Está bien ¿Puedes pintar? ¿Puedes pintar los amortiguadores? ¿Perdón? ¿Los muelles? Estamos locos Hombre Si ves el coche Madre mía, qué locura, tío Qué locura, ¿no? Vale, hasta ahí No, sí Que puedes pintar los muelles Luces de atrás Oscuras Oscuras, oscuras, oscuras Qué guapas Se quedan luces oscuras en este coche Qué guapo Así oscuritas, oscuritas Tampoco negras, pero sí oscuritas Las llantas son detalles, ¿eh? Va muy bien el Z, ¿eh? Va muy bien el cabrón Vale, vamos entonces al taller de tuning Para el tema de la... Vamos a ajustar el fitment y demás ¿Vale? Que soy verdad que me queda pendiente A ver, el fitment, va Vale, ahí está el fitment Ok Detrás está bien De fitment, creo ¿Cómo lo veis detrás de fitment? Está bien, ¿no? Quizá un poquito menos, a lo mejor Vale, así estaría bien Así estaría bien, creo yo Vale, y ahora Delanteros Espaciales delanteros Sport también Bueno, no Delante un poquito más No, no Sport es el correcto Sport es el correcto Sport es el correcto, tíos No hay más Con esto cambio el perfil Pero no puedo cambiar El tipo de neumático O entonces así Una cosita así Este es el de hecho Que está instalado Vale, está bien Y atrás Así está bien Se pone Qué guapo se ha quedado, tío Me mola mucho Cuando se ha quedado, ¿eh? Vamos a echar una carrilla A mí me está gustando, ¿eh? A mí me está molando Yo esto, si le pido el tranquillo Que es verdad que me siento súper perdido Si le pido el tranquillo Esto a mí me está prometiendo bastante Porque fíjate lo que me acabo de hacer En un momentito Y sin tener ni idea, ¿sabes? Y sin tener ni idea, tío Está guapo Además de estar en misión De entregar un coche Me apetece Que está literalmente al lado Vale, aquí Aquí, car delivery Qué guapo el Porsche, tío ¿A dónde hay que llevarlo? A la escuela de conducción Vale Es un Singer, ¿no? Está preparado No parece un 911 de calle Álvaro por dentro Bof, por dentro Vale, sí, ahí está el punto de entrega Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Hecho, hechísimo Bonita, malo, oiga Entregue el coche correctamente Y te hemos enviado el pago Estupendo Que me pague me parece una cosa estupenda Hay que entregar una Una Datsune Ok, ¿dónde? Ya me está Mola, mola que vaya a cargar, ¿eh? ¡Hostia! Si la de antes Hacia Drift Una estalla flipa, ¿eh? Además son dos encargos Hostia, qué guapo El tráfico le da un montón de vida a las carreras Complica un montón Hay un montón de tráfico que es súper vivo Me gusta mucho, tío El juego este a mí me está encantando Yo lo recomiendo Cien por cien Y si queréis realmente colaborar con el canal Pillaos una tarjeta de Steam de 20 euros en Instagram Y con esa tarjeta de Steam de 20 euros Que os andará hasta más barata Os compréis el juego Es que no la quiero vender Es que está muy guapa tal cual de serie La mía es que está muy tuneada Pero está chula Qué bien, tío Me mola Porque, joder No sé si esto pegará fuerte en un futuro y tal No sé si se... Si realmente acompañarán las ventas Y la repercusión del juego Pero, hostia Esto es un sustito a Need for Speed A The Crew Especialmente a Need for Speed Por la temática callejera, tío Y quizá puede gastar hasta el Test Drive solo al Crown Mola Me mola mucho Es muy agradable Es muy divertido Es muy cómodo, natural Hostia Se rompe Uy, no Menos mal Cuidado, no Me cago en todo, tío Hasta 6 se va a quedar Venga, va Da igual Mira, vamos a hacer esta prueba, ¿vale? Que creo que esta prueba ya me la he pasado Pero bueno, vamos a probar Va El manejo me gusta mucho cuando el coche tiene grip, ¿eh? El manejo es muy cómodo cuando el coche va de grip Con los neumáticos y tal Se nota un montón, sí Vámonos Se la ha calado el del Civic, ¿eh? Bastante cómodo Aparte a mí la cámara interior mola mucho, tío Aunque yo apenas la use Pero mola mucho, ahí está Con mi volante nuevo, cambiado Hace contravolanteo solo, ¿eh? Hace contravolanteo solo Me acabo de dar cuenta Contravolantea un poco Es asistido el contravolanteo Lo tenemos ya casi hecho, tío La carrera Me gusta mucho más la cámara de... De fuera, ¿eh? Por lo menos con mando Quizá con volante sea más cómoda la cámara interior De cockpit Y yo, es que está muy guapo, ¿eh? Además, me flipa que sea un 190 De casa De calle completamente Y luego tú puedes meterle el kit Está muy guapo, ¿eh? Me gusta en negro Pero tengo un color Que quizá, pues, hasta peor todavía ¿Habrá alguno que se parezca al del 190 Evo? Este es el del 190, amigos Este, este, este Ya no estamos acercando Ya no estamos acercando Al color champán auténtico Es más amarillo el champán Y le voy a poner otras llantas Que las llantas de MG No me pegan por un coche Que tiene un aspecto tan baja, tío Va a ser un sleeper Mira esto Mira esto, tío Me encanta, tío Merece la pena Que hay que salir por 20 euros Y que sea esto Y de fondos letras grandes ¡Cómpralo! Ya No sé si quizá me compré otro Para hacerlo en plan 190 Evo Pero este se va a quedar así Lo hago sleeper, tío No está marronero Es un modelo de un spec Low cost Y un modelo antiguo Pero no es un coche marronero, ¿eh? Si está bien cuidado No tiene por qué ser marronero Vamos, cómo va Y aparte que va muy bien este coche Algo blando de suspensión Pero va muy bien Vamos a comer Mercedes, tío 500 pavos encantado Es que mira esto, tío Que gloria bendita Bueno, el Mercedes le falta chicha Pero bueno Si tenemos una carrera competida Porque cuando te tengamos sobrados Con este va un poquito más justita la cosa, tío Le he robado al coche a mi abuelo Para correr en carreras callejeras, tío Anda que no Tío, tío, qué guarro Mira, mira cómo está la cosa igual ahora mismo, ¿eh? Voy a esperar a que se maten ¡Suave! Mira Pues el Mercedes no está dando carreras No está dando carreras igual a ser Mercedes Le falta muchachita comparada con el Z Z va sobradísimo, tío Cuidado Con los bordillos Avenidas amplias No hay miedo Va muy bien, ¿eh? Va muy bien Muy bien Mira el amanecer, qué bonito Que realza el color champán de mi Mercedes Cuidado que me pillan Ah, están lejos, están lejos Es verdad que tengo nitro No me acuerdo que tengo nitro Es que me pega tan poco Que este coche tenga nitro Pero tengo nitro, ¿sí? Bueno, ya no hace falta Pero tenía nitro Venga, siguiente prueba No quedan dos pasados Los Will Ruiners estos ya ¡Mama, mamama, mamama, mamama el camión! Me lo llevo ¡Uf! Qué divertido es esto, tío El tráfico le da El tráfico lo hace esto absurdo Irrisorio, te lo juro Son dos vueltas, vale Me la apunto Oh, mal sitio para ponerme Me he vuelto a confundir ¡Wow, wow, wow! Impecable, amigos Impecable Impecable El BMW está guapo Lo que me falla es la pintura Pero el kit está guapo, ¿eh? Pero me mola mucho ver Cómo el EA sube Para aquí va al tráfico Me encanta Le da mucho realismo, ¿eh? ¡Qué hostia me voy a pegar, hermano! Por mirar el chat Ahora Ahí está la curva Procedo a tomarla El Audi Q7 me dice que no ¡Vamos! Siempre pasa algo, tío ¡Mama! Ahora sí Mira qué guapo, tío Está guapo Puede que sea uno de estos juegos En los que soy capaz de jugar por mi cuenta Porque lo disfruto, tío Señores Es lo que me esperaba Pero mejor He empezado con cierta Con cierto escepticismo Porque digo ¡Uf! La física no sé yo Si tal Luego he empezado a prender el tranquillo Cambiando el coche Buscando coche Que tenga un setup más de grip Que es lo que me gusta a mí Y el juego empieza a sentirse De maravilla El catálogo Una locura Gráficamente se ve Muy bonito Muy, muy bonito Especialmente la iluminación Y los reflejos Es cierto que Para hacer da problemas En ciertos ordenadores Se me puede pedir reembolso Si nos va bien Y el juego tiene un montón De cosas que hacer Y todavía No hemos investigado El online Creo que Lo que más valoro Ha sido en sí El tráfico Que da un montón de encanto Y la vida que tiene el mapa Porque hace que sea Cada carrera distinta Porque la propia dificultad La pone el tráfico No es un coche Cada dos kilómetros Como en Force Horizon Y el manejo Cuando vas con grip Me parece muy Pero que muy Agradable A años Luz De cualquier puto Reglaje de mierda Del unbound Que sigue siendo Break to Drift Así que Espera más contenido En directo de este juego Porque me ha encantado señores Venga anda A descansar señores Gracias por acompañarme Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!